... Bueno pues, me gustaría empezar pidiéndote que nos digas cuál es tu nombre y cuál es tu ocupación, tu cargo aquí. Bueno, yo soy Alejandro Camino, estoy a cargo del museo, este es un proyecto que yo lo empecé a diseñar en el año 98, ha costado mucho trabajo llevarlo a hacer lo que es hoy día, y bueno, es producto de una larga historia. ¿Por qué le pusieron mágicas? Bueno, en realidad el nombre está un poco puesto para el público que no conoce mucho de este tema, entonces tratar, porque podría haber sido plantas vecinales o plantas sagradas, pero aquí incluimos plantas que se le atribuyen poderes también, más allá de que se consumen, por ejemplo el guayluro, una semilla que tiene, por ejemplo, unas propiedades de poderes, a la gente le atribuyen poderes mágicos, entonces es un nombre un poco largo para el museo, pero es una forma también de que la gente entienda que tenemos una visión amplia sobre las plantas. Yo estoy aquí en Cusco por quinta vez, y la última estuve escuchando así como rumores de que se iba a abrir el museo de las plantas sagradas, así le decían en esos momentos, y pues a mí me dio muchísima emoción porque Perú y México somos justamente los países que tenemos la mayor tradición, y mi país no lo ha hecho, entonces dije que bien que Perú toma la iniciativa. Bueno, yo estoy bastante en contacto con México, y tengo una amiga que trabaja mucho con Peyote, y hemos estado conversando sobre la posibilidad de abrir un museo de México también ayer. Ah, es que sería justo. Sí, el problema ha sido conseguir el apoyo para una cosa así, ninguna institución tiene interés en apoyar, ha sido apoyo de individuos particulares, pero es muy difícil apoyar el armado de los museos de los museos. ¿Cuánto tiempo les tomó plasmar la idea en el plano físico? Bueno, ya digamos, como digo, el concepto nace hace más de 12 años, pero finalmente se concretó la posibilidad de financiar un lugar en alquiler en el año 2010, y ahí ya en base al número de salas que disponíamos se hizo el diseño del guión museográfico final, ¿no? En total son nueve salas, hemos trabajado prácticamente un año, también esta casa la recibimos en un estado ruinoso. Y está preciosa, está muy grande. Para hacerse mucho gasto en refaccionar la casa, ¿no? Y las nueve salas están dedicadas a las principales plantas. Así es. Bueno, hemos priorizado las que llamamos plantas maestras, plantas sagradas, que son fundamentales en la cultura andina y en la zona. Hemos tratado de descubrir las dos regiones, ¿no? Por eso, sin duda, la sala de la coca es la sala más importante, pero tenemos salas dedicadas al tabaco, una planta que hoy día es fuente de problemas de salud, pero que en la tradición indígena americana es una planta medicinal, religiosa, sagrada. Hay una sala dedicada a la chula. Bueno, voy a comenzar para preguntarte si el mapacho es exactamente la misma variedad. Bueno, es la variedad de tabaco negro, el tabaco rústico, que se llama acá, es un trabajo que se utiliza directamente, no es tratado químicamente, ¿no? Y es el trabajo, como algún vegetalista amazónico me decía, este es el rey de los vegetales. Sí, lo llaman la madre, ¿no? Sí, todo tratamiento empieza con el tabaco. Y bueno, hay otra sala dedicada a la huachuma, en San Pedro, que es muy importante, sobre todo en el norte de Perú, pero que tiene una tradición prehispánica que se extendía hasta el norte de Argentina, norte de Chile. Está también una sala dedicada a una planta que es poco conocida, pero que es también muy importante como planta maestra, que es la huilca, conocida como yopo en el norte de Sudamérica, que fue descrito su uso muy detalladamente por los españoles cuando llegaron al Caribe, y que fue muy importante en la época prehispánica en el Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, ¿no? Y ahí tenemos la sala dedicada a la ayahuasca, una planta central en la tradición vegetalista amazónica. Y hemos dedicado una sala grande a la enorme cantidad de plantas medicinales amazónicas, dentro de las cuales hay un buen número de plantas que son los maestras. Las plantas andinas, también hay una gran variedad, sobre todo en las zonas altas, de plantas con propiedades medicinales. Y una última sala dedicada a un problema que tenemos, que es el llamado problema de la biopilatería, ¿no? Es un tema que hoy día nos afecta. Tenemos laboratorios internacionales que encuentran el principio activo de la planta, lo patetan, y probablemente hay una apropiación de un bien público, ¿no? ¿Y cuál fue la intención de hacer este museo? ¿Y a quién está dirigido, básicamente? Bueno, este museo está dirigido en primer lugar a nuestro paisario peruano, porque este es un país con una riqueza vegetal extraordinaria, con un conocimiento del uso de plantas extraordinario, que desgraciadamente está muy desvalorado, opacado, la gente no tiene información sobre esto, la gente que conoce más es la gente que está en el campo. Y sin duda también es una vitrina internacional, porque en Cusco recibe más o menos 2 millones y medio de turistas al año. Queremos mostrar esta riqueza vegetal del Perú y de las tradiciones vinculadas al uso de las plantas. ¿Y en estos momentos, en qué proporción están viniendo peruanos y turistas? Más o menos, en temporada turística, quizás la mayor parte, quizás un 70% son turistas. El resto del año tenemos casi un 50% de nacionales, muchos latinoamericanos que vienen en la temporada lluvia, brasileros, argentinos, chilenos, y también extranjeros. Aquí vienen gente de todos lados, vienen japoneses, coreanos, italianos, franceses, gente de la India, me he encontrado aquí en el museo, con mucho interés, y de todas las edades, la otra cosa interesante, gente de diferentes intereses, gente joven, gente muy mayor, gente de todos. Y me decías que ahora están como al borde de la autosustentabilidad. Sí, sí, sí. 50 visitantes. Yo agradezco la oportunidad de esta difusión porque ha costado mucho trabajo y bueno, algunos de los tres socios que armamos esto venimos hasta mi vehículo en este caso para poder terminar y para poder cubrir el costo del alquiler necesitamos un promedio de alrededor de 50 visitantes, estamos ahorita ya 25, empezamos con 10, pues el número está creciendo, hacemos actividades, hemos tenido un conversatorio sobre plantas medicinales amazónicas, hemos dado un curso sobre producción de plantas aromáticas, de aceites esenciales, vamos a tener un grupo musical el día viernes 14, en fin, estamos promoviendo una serie de actividades también como una forma de dar a conocer más el museo. ¿Y esto justamente, esto era una de las conferencias que...? Sí, este fue un evento que nos inició el Instituto Peruano de Investigaciones Amazónicas, que fue básicamente un conversatorio sobre las plantas medicinales amazónicas. ¿O sea que las universidades están implicándose y participando? A nivel de las universidades, esto fue un instituto que tiene veces pacientitos, las universidades tienen, hay gente que hace investigación de plantas, pero con poquísimos recursos, poco interés, poco apoyo, realmente este, para un país con la riqueza vegetal y un pedido de la mitad de que esto tenga tan poco apoyo. Para abrir esto, ¿quién les financió? ¿Quién les dio...? Bueno, hemos sido tres socios, que hemos puesto nuestros ahorros, nuestro trabajo, no hemos buscado ni una institución financiera, porque pensamos que hay mucha ignorancia y prejuicio a lo largo de este tema, pero ahora que ya la gente viene, se empiezan a presentar oportunidades. Justamente hemos estado insublinitados por un visitante acá a México, a un congreso vegetalista, y tuve la oportunidad de ver la riqueza también de México en este campo, y nos llevaron a visitar una escuela de arbolarios, nos han dicho para abrir una escuela arbolaria aquí en Cusco, estamos viendo, por lo menos es otro desafío para el futuro. Pues sí. Pues a mí me gustaría estar en contacto para ver si se hace lo del Museo de México. Por supuesto, por supuesto. En lo que podamos apoyar, primero hay que conseguir un poco la gente que conoce el tema y el apoyo económico. A veces México es un país que tiene más apoyo a la cultura que el Perú. En ese sentido creo que hay más posibilidades de salud en México. Y puede ser también una ventana al mundo de la riqueza vegetal mexicana y de sus tradiciones vegetalistas. Te agradezco muchísimo. No, porque están todos invitados. Gracias. 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 Gracias.